Santa Cruz y Mato Grosso du Sur son regiones vecinas con economías complementarias e intereses comunes y queremos impulsar para que en forma conjunta podamos coordinar aún más dicho trabajo. Compartimos un mismo ecosistema, compartimos incluso problemas similares en ambas regiones, así como también creo que tenemos en conjunto metas parecidas en función de la realidad de lo que hacemos en Santa Cruz y lo que hacen en Mato Grosso du Sur. Es para mí un honor recibirlo hoy en Casa de Gobierno, que es la casa de todos los cruceños, que de esta manera podamos trabajar en la integración y en un trabajo conjunto. Queremos avanzar en esa integración física, en las vías de comunicación como el ferrocarril bioceánico que une al Atlántico con el Pacífico en base a las vías ya existentes. Este es un nuevo paso en la integración y estamos decididos a avanzar en ese camino. Sean bienvenidos a esta hermosa tierra cruceña, baluarte y locomotor de la democracia y la economía de este país. Gracias, gobernador, en nombre de nuestro prefeito Marcelo Yunis y del gobernador Reinaldo Zambuja, agradecemos mucho la recepción aquí en esta linda ciudad. Es un placer enorme estar aquí y retribuyendo la visita que recibimos del señor y de toda la comitiva. Nosotros llegamos aquí en una prospección de oportunidades y en una misión de reconocimiento, junto con demás parceiros del Brasil y también de Acaínco, cuáles son las grandes oportunidades y los grandes desafíos para podermos intensificar en la cuestión de la integración entre nuestros países. El tema en Brasil, hace poco tiempo, tomó un vulto muy importante, principalmente para la región de Mato Grosso del Sur, con relación al corredor rodoviario bioceánico. Una iniciativa, primero, inclusive con la mayor parte de los recursos aportados por el gobierno del Paraguay, en el sentido de hacer la rota por el Chaco paraguayo, y una ponte ligando Porto Murtín a Carmelo Peralta, en el Paraguay. Y, en un primer momento, eso nos preocupó mucho. Y pensamos también en la cuestión de Bolivia, porque el municipio de Corumbá y prácticamente toda la Bolivia, nuestra intención, en esta oportunidad, es reforzar, gobernador, las alianzas estratégicas entre nuestros países, entre nuestras regiones. Entonces, gobernador, secretarios y a todos, nosotros viemos aquí en esta misión, de sensibilizar, aún más a todos, para que podamos conseguir trabajar en conjunto, para podamos viabilizar la realización de este corredor. Y también, para incentivarmos las trocas comerciarias y culturales entre los países, como siempre hicimos. Creo que esta es la tercera reunión que tenemos ya en este proceso de integración, algo muy positivo, puesto que, como región, o como regiones, tenemos afinidad en muchas formas de producir, en formas de comercializar, y bueno, creo yo que tenemos que aprovechar estas ventajas. En las reuniones que hemos tenido, hemos hablado mucho de la integración caminera, y hoy vemos que es posible esta integración a través de las vías ferroviarias, es decir, Brasil, Bolivia, Argentina. Para ser más específicos, pensamos Baurú, Corumbá, Corumbá, Santa Cruz, Santa Cruz, Yacuiba, Yacuiba, Salta, y a través de esos lugares poder llegar a los puertos de Arica, Chile, y llegar a los mercados de Asia. Es una muy buena medida, una muy buena iniciativa, porque para iniciar no necesitamos de grandes recursos ni grandes proyectos, sino más bien ponernos de acuerdo y llevar adelante estos acuerdos. Más bien, aprovechar también para hablar de otros temas, porque la distancia a veces es el factor que nos priva de intercambiar opiniones, aprovechar también para desarrollar el turismo entre nuestras regiones. Tenemos lugares muy, muy interesantes para poder proyectar el turismo entre ambas regiones. Estamos aquí para esta misión tan nobre. Nos demos un nombre para esta misión, gobernador, cuando salimos de Corumbá, de Corumbá nos trilhos do desenvolvimiento. Justamente para apontar o caminho que nós devemos seguir. E não vemos outro caminho senão unirmos forças para ativar de forma muito produtiva as nuestras ferrovias. Nesta rota rodoviaria, Corumbá e Bolívia casi que foram esquecidos, porque de fato geograficamente no nos compete participar de esta rota. mas nós temos uma vocação para a logística histórica e a nossa proximidade cultural, a nossa proximidade geográfica, o lugar, o coração da América é a Bolívia e ali ligando com todos os países da América não pode ser esquecido. E nós estamos aqui para unir forças e chamarmos a atenção não só do poder público, mas principalmente do empresariado para olharem para essa grande possibilidade. Então eu entendo que é uma parceria onde todos nós vamos ganhar desenvolvimento, vamos ganhar emprego, vamos ganhar competitividade e vamos ganhar recurso para os cidadãos tanto bolivianos como corumbaenses.